La posibilidad nace a través del Consejo Universitario Nacional que plantea la posibilidad al rector de que la universidad sea del regional patagónico así como colaborar en la organización junto a otras federaciones universitarias argentinas entre ellos la Federación de Deportes Universitarios Argentinos, la Federación Argentina de Ajedrez la Federación también de Juegos Electrónicos Nos resultó interesante el desafío, siendo que es la primera vez que se organiza un evento de este tipo pero siempre las universidades estamos acostumbradas a realizar regionales patagónicos y nacionales de deportes como el fútbol, el vole y el asetismo y bueno, motivados en la pandemia, si bien en algún momento se venía dialogando sobre la posibilidad de hacer los juegos electrónicos nos pareció a todos una buena posibilidad y un gran desafío organizar un evento de esta naturaleza A nivel regional tenemos más de 200 estudiantes de alrededor de 10 universidades públicas y privadas que están distribuidas a lo largo de toda la Patagonia Las disciplinas están agrupadas en tres, digamos, los eSports como el Fortnite También tenemos el ajedrez, que ya es una disciplina que los ajedrecistas están acostumbrados, digamos, a competir en este tipo de ligas si se quiere informática o distancia, a través de soportes web Y por otro lado hay una disciplina que viene al lado de lo cultural, que tiene que ver con el freestyle Es una opción para, bueno, incentivar a los estudiantes que, bueno, como todo el mundo tuvieron un año difícil en este contexto de pandemia Sí, la verdad que uno lo que busca es expresar los mismos contenidos, los mismos principios, digamos, que rigen lo que es la actividad deportiva en sí La solidaridad, el trabajo en equipo, también la comunicación y el estar en contacto con estudiantes de otras universidades Hoy es una instancia regional, ¿hasta cuándo dura? Y bueno, ¿quiénes pasarían a una instancia nacional? Bueno, el regional empezó ayer y dura hasta el lunes 30 de noviembre Y finaliza el 2 de diciembre, son 4 días de competencia En realidad no es que compiten todo el día, sino que hay una instancia de rondas que comienza, que es como la primera etapa Que comienza alrededor de las 7 de la tarde Y después pasan a una final que se realiza a eso de las 22 horas En total, en todas las disciplinas van a pasar al nacional alrededor de 20 estudiantes Y bueno, y todos estos juegos deportivos, digamos, son transmitidos vía online, a través de YouTube y otras plataformas digitales De modo que no solo los chicos están compitiendo, los estudiantes y las estudiantes están compitiendo Sino que también los demás estudiantes pueden ver las competencias en vivo y en directo ¡Gracias! ¡Gracias!